Hoy que te vuelvo a ver siento el deseo De sentirme en ti de nuevo y fundirme con tu fuego Ese fuego que aquel tiempo nos quemaba Cuando no nos importaba lo que la gente pensaba Si tu coincidieras con este deseo y te propusieras compartir mi almohada Sería de ti como ayer, como si fuera la primera vez Sería de ti como ayer, como si fuera la primera vez Deja que me alivie con tu cuerpo Estas ansias locas de besarte Ven a mi guarida para amarte Y que sientas lo que un día dejaste Deja que me alivie con tu cuerpo Estas ansias locas de besarte Ven a mi guarida para amarte Y que sientas lo que un día dejaste Ven a mi guarida y no perdamos más el tiempo Y fundamos nuestros cuerpos como dos enamorados Si tú coincidieras con este deseo y te propusieras compartir mi almohada Sería de ti como ayer, como si fuera la primera vez Sería de ti como ayer, como si fuera la primera vez Deja que me alivie con tu cuerpo, estas ansias nunca has de besarte Ven a mi guarida para amarte, y que sientas lo que un día dejaste Deja que me alivie con tu cuerpo, estas ansias nunca has de besarte Ven a mi guarida para amarte, y que sientas lo que un día dejaste Ven a mi guarida para amarte, y que sientas lo que un día dejaste Ven a mi guarida para amarte, y que sientas lo que un día dejaste